Saludos, bienvenidos a Mundo 2020. Saludos, bienvenidos a Mundo 2020. ¿Cuánto influye en Trump y la polarización de la sociedad en la política actual estadounidense? Para aclarar esas interrogantes, conversamos hoy con Jorge Hernández, investigador del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana. Bienvenido, Jorge. Un placer compartir con usted nuevamente en Mundo 2020. Muchas gracias de nuevo por esta invitación. Es un placer poder compartir con la teleaudiencia a través de los espacios de este programa Mundo 2020. Jorge, un año después de aquel ataque al Capitolio que dejó muertos y heridos, ¿cree usted que sigue siendo Trump un catalizador de conflictos internos y de la polarización en la sociedad estadounidense? Indudablemente. Trump fue un personaje que inesperadamente, se podría decir, arribó a la presidencia de los Estados Unidos en una contienda complicada donde la mayoría de los pronósticos, como se recordará, apostaban a que Hillary Clinton, una mujer, además con una experiencia presidencial y un vínculo familiar por el esposo, podía ser la nueva presidenta. Y repentinamente, este hombre, con experiencia en los medios de televisión, un magnate, un mega millonario, se pudiera decir, un hombre lleno de excentricidades, sin experiencia gubernamental, ni siquiera con una beligerancia partidista, se pudiera decir, es el presidente. Desde entonces, Trump, como ha señalado bien, constituyó una suerte de antes y después en la vida política de los Estados Unidos. Se caracterizó por todo lo que no habría que reiterar hoy aquí, cambiaba los directivos de máximo nivel, los secretarios de los departamentos, como se les llama allá, lo que sería nuestro ministerio con mucha frecuencia, sacó conflicto con la gran prensa norteamericana, que es un poder real, sacó conflicto con la llamada comunidad de inteligencia, estrechó los lazos con el mundo corporativo, financiero, y también con los estamentos que integran el llamado complejo militar-industrial. No se puede confundir la comunidad de inteligencia con el complejo militar-industrial. Tenía vínculos fuertes con el mundo de los bienes raíces, con el sector de la construcción, y fue despertando una gran simpatía dentro, una creciente simpatía y respaldo, dentro de los sectores más conservadores y de extrema derecha de los Estados Unidos. Trump dejó en clara la posición fascistoide, pudiera decirse que tenía, marcada por un racismo extraordinario, por un nativismo sobresaliente, un hombre que discriminaba incluso por el origen étnico, desató una guerra contra el mundo latinoamericano, sobre todo contra los mexicanos, contra el mundo musulmán, también afirmando lo que él asumía como los valores fundacionales de la cultura y de la nación estadounidense. Dentro del propio partido republicano, sin embargo, encontró resistencia y obstáculos en la campaña presidencial de 2020, de la que salió victoriosa, porque los republicanos más tradicionales, lo que se conoce como el conservadurismo tradicional, incluso sectores de la corriente conocida como nueva derecha y otra que fue muy conocida en los últimos años, la de los neoconservadores, rechazaban las posturas tan extremistas, tan radicales de extrema derecha de Trump. Eso, lejos de desaparecer con el relevo presidencial, no fue electo como se sabe y fue electo Biden, pero la sociedad norteamericana sigue marcada por una suerte de admiración a Trump y pudiera hablarse de que sin Trump en la presidencia, los Estados Unidos están viviendo una espiral ideológica o cultural conservadora, de manera que pudiera decirse que existe un trompismo sin Trump. En una conferencia de prensa, Jorge, que está marcada para este 6 de enero, Trump pretende dar su versión de los hechos y probablemente reitere su teoría de fraude electoral y comicios robados, algo que hasta ahora no se ha demostrado. ¿Cuánto pueden influir sus acciones en una eventual candidatura a la Casa Blanca en 2024? A ver, como comentábamos hace unos minutos, las contradicciones forman parte, constituyen una característica esencial de la sociedad norteamericana. Desde ese punto de vista, el primer dato a retener es que a los Estados Unidos se les concibe, se han presentado a sí mismos a escala universal en el viejo mundo, en Europa, en el mundo subdesarrollado, en nuestra América también, probablemente en el mundo asiático también, como el país que es el emblema de la democracia, de las libertades, del respeto a los derechos humanos. Y esa es una imagen muy fuerte en la cual cree una buena parte de la ciudadanía norteamericana. Esta apuesta por el rescate del liberalismo tradicional, lo que impregnó los documentos fundacionales de los Estados Unidos cuando surgieron a la palestra mundial como una nación independiente que había roto con el yugo colonial de la corona británica, esa es una imagen trascendente. Entonces, se ha tratado de rescatar ese liberalismo que está en la espina dorsal, se pudiera decir en el tuétano de los huesos de los Estados Unidos, aunque la práctica ulterior, 200 años después, cada vez más se niega ese sentido de la democracia y las aspiraciones libertarias que tenía la nación estadounidense. Se aprecia mucho en el campo de los derechos humanos, donde se apalea a los inmigrantes, a las llamadas minorías, a la comunidad negra, etcétera, con una violencia policial desbordada. En ese entorno es que hay que colocar a Trump y a todo lo que representa con estos brotes ya aludidos de intolerancia, de nativismo, donde se condena al que no nació en los Estados Unidos. Recordemos que Obama, siendo presidente y un hombre de piel negra, tuvo que se meterse a escrutinios legales. ¿Quién puede imaginar en nuestros países, en la cultura, digamos, ibérica, hispanoamericana, como querramos llamarle, que un presidente sea cuestionado por el hecho de si nació o no nació y tenga que demostrar, presentando lo que sería la certificación de nacimiento, que sí es ciudadano norteamericano? Entonces, en ese país de contraste, entre una tradición liberal que se niega a perecer, pero que cada vez pareciera estar más agotada, donde florece un conservadurismo contrastante, como la otra cara de la moneda, con todas estas conductas que niegan lo que fueron los Estados Unidos en la etapa de la independencia y la formación de la nación, lo que estaba escrito en la declaración de independencia o en la constitución de Filadelfia no tiene mucho que ver con lo que está sucediendo hoy. De manera que nuestra consideración es que, sí, la figura de Trump puede aún crecer, desarrollarse. Estaba tratando de fundar un partido, el partido creo que el nombre era como Partido Patriota o algo de eso, es decir, una pretensión que incluso contrasta o choca o rompe con la tradición bipartidista de los Estados Unidos, los demócratas y los republicanos, y nunca se ha podido quebrar esto con la emergencia, con el surgimiento de un tercer partido, pero por ahí estarían las posibilidades de un hombre tan carismático, tan poseído, tan enloquecido como es el caso de Trump. Y además de todo eso, el expresidente Trump y sus más cercanos aliados obstaculizan el trabajo del Comité Especial de la Cámara de Representantes que investiga lo ocurrido, pero aún así esa comisión insiste en llevar la pesquisa hasta el final, o sea, hasta saber si el entonces jefe de la Casa Blanca promovió las protestas y estuvo implicado. Con tantos obstáculos y hasta litigios judiciales por medio, ¿será posible para ese comité llegar al fondo de las averiguaciones? Sí, es muy interesante esta pregunta y de hecho tiene que ver con un gran terreno de preocupaciones que compartimos los estudiosos, los profesionales de la prensa, los académicos, que pensamos que puede pasar en la sociedad estadounidense en los próximos años, de manera que esto tiene también un cierto componente especulativo que quisiéramos evitar, pero desde luego la ciencia social, el mundo de la política y la prensa trata de vaticinar de alguna manera las tendencias y las perspectivas de lo que puede ocurrir en un país tan contradictorio como es la sociedad norteamericana. Para expresarlo de una manera muy sintética y gráfica, se pudiera decir que la nación estadounidense es una de esas en las que puede ocurrir prácticamente cualquier cosa. existe una historia que demuestra los numerosos casos de litigios que han existido, los comités senatoriales, comités de investigación creados en la Cámara de Representantes, en general dentro de las estructuras legislativas o del Congreso de los Estados Unidos y que en muchísimos casos no han llegado al final del proceso. Los Estados Unidos son una nación que está conformada por una fuerte tradición de legalismo, todo está calculado desde el punto de vista de la no violentación de la legalidad, desde el punto de vista formal, sin embargo, en la realidad de la vida cotidiana, del ejercicio de la práctica política, eso muchas veces está muy alejado. Entonces, es un país en el cual, por ejemplo, si recuerdan a la teleaudiencia, en la década de 1990 el presidente William Clinton, que era un demócrata, vivió una situación muy escandalosa con una colaboradora, Mónica Lewin, que aquello se llevó una y otra vez tratando de llevar una medida fuerte, de provocar incluso la impugnación del presidente, lo que se conoce como el impeachment, y eso se quedó más o menos por ahí. Con Trump se vivió durante el último año, el año preelectoral y el año electoral también, en 2019 y 2020, un proceso parecido, que no prosperó, encontró muchos obstáculos, porque el sistema estadounidense es una república, pero de carácter presidencialista. La autoridad que descansa sobre esa figura se vivió incluso en la década de 1970, cuando Nixon era presidente, y solamente por la gran profundidad que tuvo el llamado escándalo Watergate, fue que él decidió renunciar antes que se le sometiera al juicio político o a la impugnación. Pero fue un caso realmente excepcional. Existe mucha resistencia por la personalidad fuerte, por el respeto que despierta una figura presidencial. De manera que pudiera suceder algo contrario a Trump, pero también no es descartable para nada que el proceso se quede a mitad de camino. No olvidemos algo que señalábamos antes, dentro de las filas republicanas existen detractores, pero existen también personas que respaldan a Trump, ha tenido mucha adhesión dentro de esas filas, y temen incluso por una posible represalia, en el caso de que pueda nominarse para las elecciones del 2024. Jorge, los republicanos esperan una ola roja para las elecciones de medio término de este año, de noviembre, y una de las estrategias que algunos candidatos pretenden utilizar es precisamente distanciarse de Trump, como hizo Glenn Joaquin en Virginia, para salir electo como gobernador del Estado. ¿En su opinión pudiera dar resultado ese distanciamiento de Trump, mientras muchos lo ven como el republicano más influyente? Sí, desde luego que sí, puede serlo y probablemente sea la estrategia que se despliegue en el próximo año, como está señalando bien, de cara a las elecciones de medio término, donde existe una renovación importante de la composición de los legisladores. Sin embargo, es algo que no es totalmente novedoso. Yo creo que esto habría que enmarcarlo, y algo de esto decíamos ya, en las propias contradicciones que generó el peso que fue adquiriendo durante la campaña electoral de 2020 la figura de Trump. Esto sorprendió a muchos republicanos. Trump era un hombre que se autoidentificaba, porque de hecho lo era, como una figura de tradición libertaria, que se movía fuera de lo que sería la corriente fundamental del propio partido republicano, no era aceptado, por consiguiente, por las filas republicanas más convencionales, como un hombre comprometido ideológicamente con la tradición de ese partido, sino como una figura que con sus excesos personales, pero también por la agenda política, que ostentaba, se apartaba de las tradiciones de eso que se conoce como el gran viejo partido, el gran old party, le dicen ellos, al partido republicano. El partido republicano, hay que insistir en esto, no es monolítico, no es homogéneo. En su seno existen diversas tendencias, incluso algunas que lo pueden acercar de cierta manera a las vertientes del partido opuesto, del partido demócrata, serían los más, podríamos decir, liberales dentro del mapa de los conservadores, pero existe toda una gama de corrientes, como la de la derecha evangélica, que es muy fuerte, tiene una gran presencia y está muy difundida dentro de la sociedad norteamericana. Está también la corriente que mencionábamos, los neoconservadores, la llamada nueva derecha, que en realidad no fue un fenómeno tan nuevo en la década del 80, aunque sí bastante derecha, esa corriente, que tratan de recuperar una agenda en el campo de la política interna muy elitista, muy reaccionaria, se oponían a los intentos de legalizar, por ejemplo, el aborto, las interrupciones de los embarazos, reclamaban el rezo de la oración protestante de manera obligatoria en las escuelas primarias y de enseñanza media también, lo cual chocaba con el mundo católico, con el mundo judío, que tienen una determinada fuerza dentro de la sociedad norteamericana. Y hacia el exterior, la corriente neoconservadora se proyectaba procurando la hegemonía mundial de los Estados Unidos, pero utilizando más, apelando más, a un estilo multilateral que utilizara la diplomacia y mecanismos más de diálogo y de negociación que de confrontación y de belicismo, como era lo que estaba practicando Trump. De manera que todo eso estaba sobre la mesa y se puso, digamos, a la luz de todo el contexto electoral entre 2019 y 2020. Ese es el contexto en que está Donald Trump ahí colocado y, por tanto, los intentos de apartarse de Trump, de alguna manera, tienden un puente hacia aquellas tendencias que en el contexto de las elecciones ya citadas cuestionaban a la figura de Trump. El intento de buscar una independencia a donde se dirige a buscar más credibilidad dentro de la sociedad norteamericana, tratando de capturar la simpatía y de atraer el voto de estos sectores que estaban en la fibra, pudiéramos decir, más convencional del conservadurismo estadounidense. Porque es que Trump lo ha llevado a un extremo y las posiciones extremas en política, la extrema izquierda, por un lado, la extrema derecha, rompen o con la izquierda o con la derecha en el sentido tradicional. El Partido Republicano está haciendo un intento, desde nuestro punto de vista, por moverse un poco más hacia el centro para atender, para establecer vasos comunicantes con los demócratas y tratar de recrear lo que se le ha llamado históricamente el mainstream o la corriente fundamental de la cultura política estadounidense. Jorge, hagamos entonces una pausa. En instantes regresamos para analizar las lecciones para la sociedad estadounidense de un hecho como el ataque al Capitolio y su influencia en lo que algunos expertos apuntan pudiera ser el colapso del modelo democrático de Washington. Así que no se aparten que enseguida estamos de vuelta en Mundo 2020. Estamos de regreso al Mundo 2020. En el programa de hoy analizamos el impacto del asalto al Capitolio de Estados Unidos por parte de simpatizantes de Donald Trump al cumplirse un año de ese acontecimiento, considerado día de la infamia en esa nación. Si bien el actual ocupante del despacho Oval, Joe Biden, ha dicho que apoya las investigaciones de la comisión parlamentaria que busca llegar al fondo de lo ocurrido en aquella jornada, recientemente la Casa Blanca negó entregar ciertos documentos por cuestiones de seguridad nacional. A pesar de la decisión, la administración está dispuesta a publicar más de 700 páginas de registros que documentan las discusiones, llamadas telefónicas y visitas de Trump y de sus principales asesores. Mientras tanto, el magnate republicano pidió a la Corte Suprema evitar que los archivos nacionales entreguen al Congreso esos registros relacionados con los disturbios de hace un año. Evidentemente, algo quiere responder Trump. Retomamos el diálogo con Jorge Hernández, profesor e investigador experto en temas relacionados con la política estadounidense para conocer qué elecciones quedan de ese día. Porque Jorge, las protestas de hace un año en Estados Unidos no solo implican al expresidente Trump, también existen pruebas de que la inteligencia estadounidense no respondió adecuadamente a la situación y hubo otros errores. ¿Pudiera repetirse algo similar? El hecho, en realidad, como se le ha calificado en la mayor parte de la prensa, en los análisis también académicos, existe consenso en esto, pero se le califica como un hecho insólito, un acontecimiento inédito en la historia política de los Estados Unidos. Y es correcto, porque la esencia del hecho del asalto al Capitolio lo que está expresando es una crisis de legitimidad. La mayor conquista que ha podido exhibir Estados Unidos desde el punto de vista del funcionamiento con un soporte consensual, es decir, respaldado con un consenso interno, tiene que ver con el sistema político que exhiben, que es un sistema bipartidista, por una especie de balance entre lo que es un gobierno central, un ejecutivo fuerte encabezado por la presidencia, pero por gobiernos estaduales también que lo encabezan los gobernadores. Y ese sistema federalista se nutre de lo que se consideran o se le denominan en la jerga política gubernamental estadounidense un sistema de pesos y contrapesos. Una especie de balance. El Ejecutivo aprueba cuestiones que el Legislativo puede echar para atrás, el Legislativo toma decisiones que pueden ser vetadas por el Ejecutivo y más o menos así. Entonces, en todo ese entorno, la gran conquista de la democracia norteamericana tiene que ver con todo eso que estamos señalando acá. Y lo que mostraron los resultados electorales, no tanto los resultados electorales como la postura de Trump, empeñado, empecinado en afirmar y en querer comprobar lo que nunca se ha podido lograr, que hubo un fraude electoral. En el fondo lo que no quería era, por su egolatría, abandonar la presidencia y no resistía la realidad de que había sido cuestionado por un voto mayoritario dentro de las estructuras que acabamos de reseñar del colegio electoral, pero como contó con el apoyo en como de 70 millones o algo más de personas que lo respaldaron, se sintió totalmente en capacidad de tener esa postura. La esencia del asalto del Capitolio, por lo tanto, tenía que ver con una expresión caprichosa, pero que mostraba que el sistema bipartidista y con todos estos adornos, accesorios, no era totalmente legítimo. Era la manera de mostrar que en ese acto donde la ciudadanía expresa, aunque su peso sea indirecto, su voluntad respecto a quién debe dirigir, la nación no funcionaba. Era desconocido. Por eso insistimos en esto. La esencia del asalto del Capitolio expresó, ante todo, reflejó una crisis de legitimidad. El sistema no funciona tal y como está. Ese hecho, sin embargo, no era totalmente nuevo desde el punto de vista de que, aunque era un acto inédito o insólito, en el sentido de que no tenía antecedentes de similar cualidad o de similar naturaleza, ese proceso sí tenía un pasado. Y acontecimientos que reflejaron en episodios anteriores, cuestionamientos a lo que decían las urnas, a lo que reflejaba la elección, existían. Por ejemplo, en la década de 1960, cuando salió electo el presidente Kennedy, las elecciones de 1960 y pierde la elección Richard Nixon, se desató todo un proceso que al final concluyó con la aceptación por parte de Nixon de que él sí había sido derrotado. Pero hubo toda una ofensiva dirigida a ese cuestionamiento. Mucho más para acá, la teleaudiencia recordará las elecciones del año 2000, en la que salió presidente George W. Bush, pero él no fue electo, fue designado por la Corte Suprema ante la indecisión que existió por el conteo y reconteo de los votos en el estado de la Florida, donde el hermano de George Bush, Jeff Bush, era el gobernador. Y se habló mucho de que fue un proceso amañado, la realidad que fue un proceso extraordinariamente irregular, prolongado, y todo indica que también fue un proceso fraudulento. Estamos poniendo algunos antecedentes que hablaban de cierta manera de conducta negada a aceptar los resultados, pero que nunca se materializaron en un asalto, violencia a la sede del aparato legislativo. Es una instancia prácticamente sagrada, como lo es el Capitolio para la sociedad norteamericana. Los representantes son los representantes del pueblo. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, el hecho pudiera repetirse atendiendo a esto último, a lo que representan como cuestionamiento de resultados electorales, pero en cuanto a la manera que se reflejó con un proceso de asalto violento, personas con el torso desnudo, con símbolos nazis y todo eso, desde nuestro punto de vista, pensamos que no es un hecho que se pueda repetir en el corto plazo, lo cual no niega lo que decíamos al inicio, de que es una expresión total de crisis de legitimidad política del sistema. Y profesor, ¿es posible afirmar que el modelo democrático estadounidense está en peligro teniendo en cuenta otros hechos, como por ejemplo, la avalancha de leyes en una veintena de estados controlados por republicanos que por cuestiones muy técnicas quieren limitar el derecho al voto, sobre todo de las minorías? Este asunto, esta pregunta con lo que acabamos de valorar, el sistema democrático en los Estados Unidos está viviendo una crisis desde hace tiempo, la expresión cimera de esto, quizás de nuevo, está en el asalto al Capitolio, como hecho sin precedentes, aunque en la historia de la nación, una década después que concluyó la guerra civil, aproximadamente en el año 1876 hubo un proceso a raíz de una elección en la que se produjo desde entonces un cuestionamiento importante resultado, tenía que ver con el derecho justamente a representación civil y política del negro norteamericano que había sido esclavo hasta la guerra civil y que obtiene una libertad muy relativa porque se le niega en muchos casos y durante buena parte del tiempo el derecho al voto, el derecho al trabajo y la condición de ciudadano. Es un antecedente muy lejano, pero de alguna manera ponía sobre la mesa las limitaciones, el pecado original, quizás sería mejor decir, que tenía la concepción de la democracia dentro de los Estados Unidos. Los propios padres fundadores, cuando elaboraron la declaración de independencia y cuando definieron posteriormente los nutrientes de la temprana declaración de Filadelfia, no podían ocultar su realidad clasista, eran hacendados y eran propietarios de dotaciones de esclavos. Y con ese pecado original nació la nación estadounidense, como una revolución adelantada en su tiempo a lo que fue la revolución francesa en 1789, aquí estábamos hablando de un proceso algo anterior, 1776, la revolución francesa se suponía, se identificaba con los símbolos de igualdad, libertad y fraternidad. Dentro de ese espíritu se podía decir que la revolución de independencia estadounidense se anticipó un poco exponiendo el modelo de la democracia liberal, pero con una gran dosis de hipocresía y de limitación. Todo esto ha sido aceptado por la difusión amplia que se ha hecho por el sistema escolar en los Estados Unidos, por el sistema de los poderosísimos medios de difusión, por la literatura estadounidense, por el cine norteamericano, por los cómics, los muñequitos para los niños, los dibujos animados y todo esto que han difundido un patrón de democracia que poco tiene que ver con la realidad, donde, tú hacías una alusión a esto hace un rato ahí, los derechos de los inmigrantes, de las minorías, de todo lo que se considera como que está por debajo del patrón cultural universal que los Estados Unidos representan, no tienen esos derechos. Incluso en el proceso electoral de 2020 hubo incidentes de violencia policial muy marcados y el propio Trump en el año 2017 con hechos que se produjeron en Charlottesville o algo así, reacciones contra manifestaciones de izquierda y contra el grupo Black Lives Matter también y nunca condenó aquello que fueron expresiones fascistas. Desde luego que los Estados están viviendo, aun cuando el partido demócrata con Biden ha llegado a la Casa Blanca y estamos asistiendo a un proceso prácticamente de permanencia de las prácticas de Trump con esta indecisión y ambivalencia del nuevo gobierno. Lo que está hablando es que por encima de la identidad del partido, sean demócratas o sean republicanos, la razón de Estado, el gobierno permanente de los Estados Unidos sigue estando marcado por una voluntad y un espíritu realmente antidemocrático donde no le interesa la participación de las mayorías en los destinos de la nación y eso es lo que es la democracia. Muchísimas gracias Jorge por estas reflexiones sobre un hecho que marcó sin dudas un antes y un después en la sociedad estadounidense y que también pudiera influir en un eventual regreso político de Trump, una figura capaz de explotar y avivar las divisiones en esa nación. Gracias a ustedes una vez más y hasta la próxima. Por hoy nos despedimos, la próxima semana regresamos para Mirar al Mundo con 2020. ¡Gracias!